Ven y ven y ven al suelo, ven, ven y ven, ven a robarme a mí. Este es Toñito Maciel, de Aguirilla, del rancho La Cruz. Noventa y seis años, esto es vitalidad. Ven y ven y ven a robarme a mí. Ven y ven y ven a robarme a mí. Ven y ven y ven, ladrón suelo, ven. Ven y ven y ven a robarme a mí. Y señor.